Roger Federer conquistó este domingo su quinto título en Cincinnati tras derrotar a Nova Jokovic por 6-0 y 7-6. Fue la primera vez en la historia del torneo que los dos primeros en el escalafón mundial juegan por el título. El suizo ganó el primer set en apenas 20 minutos sin dejar que Jokovic ganara más de 10 puntos. Federer ganó las cinco finales que disputó en Cincinnati e igualó con Rafael Nadal la mayor cantidad de títulos de Master con 21. Roberto Mateo Serene